estas son todas las configuraciones que sí o sí tienes que tener activado en tu whatsapp para que siempre se mantenga actualizada la aplicación para que tengas mayor seguridad y sobre todo cuando envíes fotos o vídeos lo hagas en muy buena calidad y para esto lo primero vamos a ingresar a whatsapp y ahora ve a los tres puntitos después ajustes vas a deslizar hasta la parte de abajo y aquí vas a seleccionar donde dice actualizaciones de la aplicación y ahora aquí vas a activar todas estas opciones y de esta manera tu whatsapp se va a actualizar automáticamente como también vas a poder recibir notificaciones cuando se haya actualizado y lo mejor es que vas a evitar hacerlo manualmente y ahora vamos a regresar al menú de ajustes vamos a ingresar almacenamiento y datos y ahora aquí vamos a ingresar a esta opción que dice calidad de carga de los archivos multimedia esta opción anteriormente no sé por qué lo habían quitado pero ahora nuevamente lo han agregado y aquí como ves por defecto va a salir en calidad estándar y vamos a seleccionar donde dice calidad HD y ahora cuando enviemos una foto o un vídeo como puedes observar te va a salir así en HD y vamos a evitar de hacerlo manualmente como anteriormente lo hacíamos seleccionando la parte de arriba y ahora en el menú de ajustes vamos a ingresar a cuenta y después en notificaciones de seguridad vamos a activar esta opción y de esta manera todos tus mensajes llamadas y toda tu información va a ser protegida y ni siquiera whatsapp va a poder acceder a toda esta información y por último vamos a ingresar donde dice verificación en dos pasos vamos a activar esta opción y de esta manera nadie va a poder ingresar a tu whatsapp desde su teléfono ni desde la computadora porque va a necesitar una clave de acceso para poder ingresar así que activa todas estas opciones